¡Felicidades papás! ¡Papacitos y papasotes! ¡Enhorabuena! ¡Vamos a bailar que siga la fiesta! ¡Felicidades papás! 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 ¡Felicidades papás ¡Cumbia! ¡Sabrosita! ¡Vaya! ¡Zum! ¡Zum! ¡Vaya Maricarmen del Aque! ¡Y su esposo, Herminio Pérez! ¡Mil felicidades a todos los papis! ¡Néstor Cruz! ¡Hasta igual! ¡Saca a bailar al abuelito! ¡Sí, señor! ¡Que baile el abuelito! ¡Rico! ¡Gózala, María! ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Para llevar la dignidad! ¡Saludos! ¡Lucy! ¡Comparte! ¡Lucy! ¡Comparte! ¡Dale, divino! ¡Baso del Ángel Raúl! ¡Ay, esa saluda! ¡Compares de toda la familia! ¡Gásalo! ¡Gracias, amigos! ¡Saludos para Pedro Santiago! ¡Para Nati Rodas! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Para Diana Damaris Morales! ¡Saludos! ¡Muchacho, muchacho! ¡Para Nere Vázquez! ¡Hasta Reynosa compadre Nere Vázquez! ¡Añale sabroso! ¡Así, así, así! ¡Ay, qué rico! ¡Gózalo, Diana González! ¡Delvín Hedalgo! ¡Julín Martínez! ¡Mercedes! ¡Jesús Pérez! ¡Aplausos! ¡Sí, señor! ¡Fuertes los aplausos! ¡Mil felicidades a todos los papis! ¡A todos los papis, quitano! ¡Rosario, yo a ti te quiero! ¡Tres, cuatro! ¡Venga! ¡Y de los demás que no pueden hacer por esta familia! ¡Pero tienen que compartir esta tarde para pasarla bonito allá casita, eh! ¡Súpera! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Chino Cruz! ¡Es parte de Diana! ¡Ale! Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, yo a ti te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Yo tanto que la quería, pero ella me abandonó Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Rosario, no seas ingrata, entrégame ya tu amor Y para mi amigo, Freddy Zamboza Y el tremendísimo Maximilio Allá las flores, arriba, compártanme Compártanme, compártanme Ándale Y para María Luisa Sabó, sabó Goza de la rubia minera La saña Guadalupe El primo Omar Omar Cruz Luis Ángel Valdés Hasta Serena Cruz, Oaxaca, primo Hasta Rizaba, compártanme Súbale a la bocina, primo Otra, otra, eso es todo ¿Dónde vas? Ya dice Juan Mota Y sígale bailando, sígale gozando Con el amo y señor del sabor Allá para Pedro, Santiago, Nieto Compártanme Y familia Arcelino de la jefe Arteo Cruz Un vallito asado ¿Dónde está? En la carretera Un vallito asado En la carretera Te pita la pieza Che con Magdalena Te pita la pieza Che con Magdalena Magdalena, 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 Magdalena Saludos, sí señor, para la chica Angélica Alia. Para Javier Puc de Yucata, Manuel de Ángel, saluditos para Lucy, Amartus González y Daria Suara. Saludos. Eloy Hernández, Bautista, Juan Carlos Ramírez, Juan Carlos Hernández. Como mariposa, voy de flor en flor. Como mariposa, voy de flor en flor. Llevando una rosa, quiero dándole mi amor. Llevando una rosa, dándole mi amor. Mazdalena, Mazdalena. Macarena, mata, Macarena Macarena, Macarena Macarena, mata, Macarena Macarena, Macarena Macarena, mata, Macarena Macarena, Macarena Macarena, mata, Macarena Para Neymar, Hernández Saúl Morales A Zapodaca, Nuevo León, compadre Noé González Y Rayo Hernández José Uribe, Comentes Para su papi, José Méndez Ahí está, saludos, compadre Ándale, Aida González Felipe Rea Gerardo Paz Saludos en casita Y para mi carnal Óscar Campos Nayala de Colomán Para mi papá, David Campos Ándale, sabroso Ándale, Bruno Cosarracubia, abuelito Juan Escalante Antonio Franco, saludos Vuelta, venga Eso, señora Geña Cosarracubia, abuelito Cosarrica de la Cruz Cosarracubia, abuelito Cosarracubia, Salvador Paz Cosarracubia, saldrosa Adela José Alfredo Para María Elena Pérez Segura Familia Pérez Segura En Campecuando, sí, señor Vamos, San En el primero A Zabatamoros Nelly Rodas Hasta Xochimilco Para Berta Margarito Para Ramos Ramos Jimenita Nelly, saluditos Familia Martínez Para Jacobo A ver a mi compadre Mauricio Loya Saludos Bruno Cruz Joaquín Castro Y puede, puede Puebla cadera Compártale familia, compártale Compártale, seguir la página Dale like, dale like, dale like Para María Elena Pérez Para León Guerrero Chepita Flores Amigos de Guajaca Sabor a Durazno Ándale Choco Vainiña Chocorrol Para Cruz García Fantasma Cruz Y Zena Gómez Sabor a Durazno Para Daniel Patricia Saluditos Hasta México Pablo López Martínez Manuel Naranje Para nuestro amigo Deseo Deseo Elías Elber Saluditos Su grupo Deseo Allá para Para Rami Cruz Para Don Don Lucio Para Rami Cruz Amigos de Santillo Coahuila Dani Cruz Para Rosy Castillo Saludos de Cancún Sabor a Durazno Leonardo Martínez Leonardo Martínez Hasta Álamo Migos de Altamira Y Raúl Jiménez Leticia Saludos Sabor a Durazno Sabor a Durazno Así Así Y dice Y mueve Y mueve Y mueve Y mueve Y mueve La cintura Y mueve 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 La cintura Nadie como tú Kitano Javier Martínez Saludos Venga bien punido Y mueve Y mueve Y mueve La cintura ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve la cadera! ¡Ella para Don Lucio! ¡Gómez! ¡Po, po, po, polesor! ¡Amigos de Tultisdán, Estado de México! ¡Miguel Martínez, saludos! ¡Po, po, po, polia alegría! ¡Alla vino de Marquardal Andrés! ¡Chipile! ¡Chipile, Veracruz, Armando! ¡Saludos! ¡Allá para mí, carnal! ¡Álele sabrosito, carnal! ¡Comparta, comparta, comparta, familia! ¡Aseguiré! ¡Denle like! ¡Denle like! ¡No sean codos y compartan! ¡Saludos, Juanín Castro! ¡Saludos, compañeros! ¡Que llaman de rey! ¡Hueva, hueva! ¡Rico! ¡Armando González! ¡Hasta Miradietran! ¡Luz Hernández Cruz! ¡Hasta Santillo, Coahuila, Tomara! ¡Para Raúl Reyes! ¡Saludos, amigos de Pueblo Viejo! ¡Sabor a Durazno! ¡A ver, Pérez! ¡Saludos! ¡Sabor a Durazno! ¡Sabor rico! ¡Cuatro! ¡Hueva! ¡Pie para el Comandante Clemente Campos! ¡A Santillito San Veracruz! ¡Echale! ¡A darle para Castro, el ángel Raúl! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Echina Ramírez! ¡Saludos, Margarita! ¡Madreta Peralta! ¡Mauro, ¿qué tal? ¡Irma Camilo! ¡Rodrigo Santiago! ¡Rober Montejo! ¡Jéjelo! ¡Ubice Sánchez! ¡Amigos del Loco! ¡Ay, no más! Con las ganas que tengo de tu amor De tu cuerpo ya siento hasta el calor Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios ya siento hasta el sabor Agüí te cojo para matar la sed Agüí te cojo, yo tengo que beber Agüí te cojo, para matar la sed Agüí te cojo, yo tengo que beber ¡Bébale, bébale! ¡A mí me ha llegado del ángel! ¡A mí me ha llegado! ¡A mí me ha llegado del ángel! ¡A mí me ha llegado del ángel! ¡Amigos de Guadalajara! ¡Amigos de Cayucha, Margarita Cruz! ¡Muchas gracias! ¡Juan Carlos Cabacho! ¡Saludos! ¡Pero Santiago! ¡Hueba! ¡Hasta de Camacho! ¡Hace calor! ¡Muy bien! ¡Saludos, Repre Cruz! ¡Juan Carlos Ramírez, hasta Reynosa! De esa forma que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar ¡Mamá! De esa forma que tienes de mirar Y el perfume que dejas al pasar ¡A mí te cojo para matarla, sé! ¡A mí te cojo, yo tengo que beber! ¡A mí te cojo, para matarla, sé! ¡A mí te cojo, yo tengo que beber! ¡Y pon el sabor que te llamó, pon el sabor! ¡Y a con el señor David Campos, mi padre! ¡Váilele sabrosito! ¡Sácalo, vaya tu padre! ¡Bueno! ¡Armando González! ¡Para el perro de parte de la chica! ¡Rico! ¡Rubes! ¡Salina Cruz, Oaxaca! ¡Claro que sí, Raúl! ¡Claro que sí, Raúl! ¡Andale Omar Cruz! ¡Margarita Perata! ¡Daniel Ávila Alfonso! ¡Saludos! ¡Saludos a Rosy! ¡Todos allá en Daniel Rudo! ¡Julio César Hernández! ¡Ay, esa sabor! ¡Roy Alexander Nada! ¡Fájale sabor! ¡Andale Marra Bautista! ¡Saludos! ¡Abel Pérez, Giselle Bases! ¡Mónica Félix, Mateos! ¡Lupe Bamba! ¡Muévalo, muévalo, muévalo! ¡Y amigos de Naranjo de la Cruz! ¡Exítate, Kitana! ¡Exítate, exítate! ¡Way! ¡Rito! Sergio Ramón, Celerino, saludos ¡Señor Juan Pérez, Bustos! ¡Detra en el Pantra! Jorge Negrete, Palme ¡Ves! ¡Ahorita! ¡Comparta, familia! ¡Comparta, comparta! ¡Jeruín Escarra Sánchez! ¡Ahorita! ¡Vamos de Río Bravo! ¡Seguir la página! ¡Dele like! ¡Dele like! ¡A todas las familias! ¡A todas las familias que están compartiendo en esta bonita tarde! ¡Cuatro! ¡Fueba! ¡Ibaña Villaseñor, Antonio Reyes ¡Jorge Luna Cruz, saludos! ¡Luis Hernández, Antonio Serré! ¡Casito Ramos! ¡Por la Siendo el Gitano! ¡Allá para Casito Escalante! ¡Saludos, tío! ¡Ibaña Ferreira, saludos! ¡Allá para Rodolfo! ¡Compártale, familia! ¡Compártale! ¡Y a seguir la página! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Aigos de Tustepe, Guajaca! ¡Yigos de Salina Cruz! ¡Arnulfo Pérez, saluditos! ¡Yolanda Molina, aquí Leo Arcade! ¡Saludos para el grillito! ¡Que sea delicado! ¡Échale gana, grillito! ¡Poza Rica! ¡Saludos! ¡Salechita! ¡Porque Luna! Si lo que quieres es bailar A la orilla del palma Y se pone arena y sal La cumbia del mar Del mar Si lo que quieres es bailar A la orilla del palma Y se pone arena y sal La cumbia del mar ¡Eso! ¡Bueva! ¡Sí! ¡Báile bonito! ¡Gózala, gózala! ¡Ándale Juan Carlos! ¡Beto Vázquez! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Ándale! ¡Ándale, compadre! ¡Vaya para! ¡Jobal de Nieves! ¡Que se encuentre en Papantla! ¡Saludos! ¡Paulino Panda! ¡Juan Carlos Cruz! ¡Saludos! ¡Las Perras Locas! ¡Ándale, Contreras Manuel! ¡Jobal de Nieves! ¡Jobal de Nieves! ¡Perro Mayor! ¡Rafael! ¡Rafael Ramírez! ¡Amigos de San Francisco Campeche! ¡Suscríbete! ¡Hiite Sánchez Cristóbal! ¡Pedro Vicencio! ¡Kel Monteverde Álamo! ¡Ángel Luna! ¡Y Universidad! ¡Comparta familia, comparta familia, comparta! ¡Que esto es para los papis! Si lo que quieres es bailar a la orilla del palma Y se pone arena y sal, la cumbia del mar, del mar Si lo que quieres es bailar a la orilla del palma Y se pone arena y sal, la cumbia del mar Bailando, bailando, bailando sabrosito Gozala, 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 gozala Fernando Santiago Para Martín, para Fidel, Jorge Manuel Alejandro Gustavo, Alejandro Domingue, el saludo de Ciudad Juana de Chihuahua Reyes de Córdoba, Veracruz Échale un lugar, goz, ánimo prima El de la cruz, la carriosa Este de Lucy, Gustavo, Santi Familia Cazán, allá en México Luego de Tepecita Jorge Monacruz, saludos La gente de Rivera, por favor Eso es todo Bueno pues, para aguantarlos El agua clara ¡Gombia! Para Mario Escalante Luis Casilo Ruiz Cazala Hasta el Tampito Tamari Pasan en el mercado Saludos Miguel Rivera Fernando Saludos Ándale con Piri Chepe De parte de tu esposa Vicky Y tus hijos Wendy y Ángel Allá en Colinas de Pesquería Saludos 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 ¡Qué buena secretaria! Y el chiquito de todos los papás Allá en Casita El chiquito de todos los papás Espérate, como que algunos fueron al baño Y no se dieron cuenta Sí, no se dieron cuenta ¡Otra vez! ¡Véngase, regrésese! No se lo pierda ¡Qué buenote secretario! Ya se fueron los papás Bajamos a 200 ¡Qué buena secretaria! Es la que tiene usted ¡Huepa, huepa! A ver, nos decíamos, Yucatán A ver, nos decíamos, Yucatán A ver, nos decíamos, Perra y en Unión Tengo una secretaria rica Y no me da chance Porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un pom-pom Y no me da chancita Porque soy juguetón ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa Quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Una igualita esa Quisiera yo tener ¡Ey! 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 ¡Qué linda secretaria! Es la que tiene usted Poco, po, po, po con el sabor Po, 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 po le alegría ¡Eso esco! ¡Eso esco! ¡No, divino! ¡No! ¡Déjala, parazo! Amigos de Santillo, Coahuila, amigos de Ciudad Juárez La gente de Montenegro Amigos de Río Bravo, de Volaredo, Matamoros, Reynosa Ciudad de México ¡Ahí te voy, Leonardo de Náquez! ¡Wepa, wea! ¡Oye, no, Azona! ¡Allá bailando y gozando en el Salino Cruz, Bajaca! ¡Alego de tu Chepe! ¡Chepe, chepe! ¡Cheno Cruz! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Siga la ropa! Allá para la prima, Elsie Está Elsie Gracias Eso, ahí quedó En acción Celebrado, Guzmán Lucio Aceredo José Ramírez, Ramírez, hasta Querétaro Buen ambiente, buen ambiente Jacinto Ramos Juan Miguel Hernández Cruz, allá en México Jorge Cortés, saludos Ya para mi tío, la piña, Gabriel Escalante Épale Ya para mi tío, Clementa Campos ¡Eh! ¡Eh, eh! Y hasta Antigua Tram, Veracruz Para Eloy Campos, ahí está, saludos ¿Qué le dio? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! María Isabel Conríquez, saludos Luis Alberto Mejía Vale, que le damos tú Ándale Sol Padilla Eini Saludos, a los mochis Amigos de Chiapas Amigos de Chiapas ¡Vamos con José Felipe! ¡Coplazamos con más cor! ¡Más cumbia, más cumbia, gitano! ¡Wepa! Saquenla a bailar a papá Mamá Saquenla a bailar a papá Y comparda, comparda, comparda Para hacer más esa tarde ¡Fuera más! ¡Eh! ¡Eh! Amigos allá en Tabasco ¡Rá! Amigos de Tlaxcala ¡Fuera loco! Amigos de Puebla ¡Quiero Camote! ¡Tamón! Rutilo Enríquez ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ander Ebel Pérez! ¡Saludos amigos de Querétaro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Toda la banda de Sobería Hidalgo y Enri Rosa! ¡Ya! ¡Eh! 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 Rafael Mar Aquí en la brecha de la cruzana ¡Echale Santiago! ¡Echale Santiago! ¡Eh! ¡Eso! Cecilia Pérez ¡Saludos! Especiales para Pilos ¡Faróco al vino! ¡Muchas gracias Cecilia! Daniela Lucas Desde las Noles a Nima Román Hernández Óscar Ramírez Mira como baila esa morena Mira como goza al bailar Mira como mueve la cintura De la chica alegre del lugar Mira como baila esa morena Mira como goza al bailar Mira como mueve la cintura De la chica alegre del lugar Mírela bailar Mírela gozar Mírela bailar De la chica alegre del lugar Mírela bailar Mírela gozar Mírela bailar De la chica alegre del lugar Fernando Santiago Saludos para Nacho Reyes De parte de Jaret David Jiménez De la compadre Amigos de Reynosa Francisco Mendoza Somparilla hasta Buenos Aires Cuando la morena baila una cumbia Todos con ella quieren bailar Cuando la morena baila una cumbia Todos con ella quieren bailar Mírela bailar Mírela gozar Mírela bailar De la chica alegre del lugar Mírela bailar Mírela gozar Mírela bailar De la chica alegre del lugar Mírela bailar Amigos de Celayo, Guanajuato Para Reina Belcruz Para José Pardo Pedro Vizcar Pedro Vicencio Amigos de Papanta Amigos Para Marci CR De Querétaro Allá con mi carnal Ronaldo Échale carnal Luna Lucera Martínez Hernández Carlos Rosales Saludos Juan Carlos Echale Susi Alejandro Enrique Juanes Hasta Reynosa Reina Sergio García David Hernández Hasta Tabasco Loco Padre Treviño Allá para don Javier Raúl Fabestro Cubia del Puerto Y la come los pajaritos Pero ya pues seguimos saludando a la familia A todos los grandes amigos que están reportando A toda la familia que están compartiendo De la cumbia y el sabor De la lectolina Compa Sobrina Peñeiro Saludos Mi sobrina Sandra Allá en Monte Grande Siempre es la misma situación Cuando paso con mi chababa Les dejo en detalle La vinculosa Que la palma está muy corta Que prefiere un pantalón Que con esa mini pata Pensarán que es de loco Tiene muy grande su boca Con esa en la pila vial Va de nuevo al tocador Y todo tiene que cambiar El color de los zapatos No van a andar con el top Que una blusa más clarita Le combinará mejor Que las manos no le inducen Con uñas al natural Va corriendo por el mati Que se las empiezas a pintar Vamos para Para Jair Cruz Abraham Ramos Omar Castillo Para Micarnala Juan y Campos Para Beto Vázquez Dulce Torres Siempre es la misma situación Cuando paso con mi chava para salir a pasar Ya que cualquier detalle es la ridiculidad Se empieza a asostar el pelo, se lo empieza a corotar Se le va para adelante, se lo pica con el pal Ya su piel está reseca y se la empieza a mezclar La camina crema del buce, se la empieza a aplicar Llamamos así con... El bebido perfume que le recaló mamá Se aprovechan la mucha, se ponen los pupilentes Se despilarán las secas y se lavarán los dientes ¡Vámonos bailando! La familia de la Cruz Pérez, allá en Chiracaco, Tepec Correpeque, de Ravar Reyes Más a Papata, Veracruz Para José Alfredo, allá en Duracinco, Hidalgo José Flores Amigos del Mirador, Chico Tepec Es el Cruz Ah, ah, ah Y recuerdo bien Que esta tarde tienes que compartir, compartir y compartir Para hacer más Y seguir la página Del Kitano de la Cumia ¡Sonidero! Dale like, dale like, dale like ¡Vale sabor! Como toma de guitarra, vale sabor ¡Sonido! 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 Amigos de Juan Felipe de la Cruz ¡Ey! 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 Gózala, gózala, gózala ¡Gózala, gózala! ¡Ale, Bruno! ¡Gózala, gózala! ¡Que tú exiges, el gitano, un éxito grande! Se llama el baile del cerrucho ¡Vámonos! 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 Saludos al señor Plácido Ahí en las flores, municipio de Tantima Saludos Marcos Antonio Vicencio Saludos Lorbel de Tizcatepec Amigos de Chicago, Illinois Para Uciel Para Saba de la Cruz Torres Familia Torres Cruz Ándale Que no se termine, que no termine dice Sí, el saludo es para todos ustedes que bailan y disfrutan Con el quitante de la cumbia Para Paco Martínez Saludos amigos de Doctor Lisiaga Tancoco De Panamé Pérez DJ Daniel Saludos Adelante Jorge Alberto Miguel Márquez Arena Saludos Eutico Reyes ¡Vamos, ya nos vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Es una sorpresita, Bruno! ¡Guepa, guepa! ¡Que se mueva! ¡Felicidades papá! ¡Pá, mi tete! Alex del Ángel, Luis del Rivera, ¡Cumbia, cumbia! ¡Sergio Hernández Juárez! ¡Amigos del Salvador! ¡Rico, rey! ¡Juven Alberto, saludos! ¡Guepa, guepa! ¡Guepa, guepa! ¡Guy bien! ¡Con placidos, sí señor! ¡Con este tema sabroso, el manicero! ¡Guepa, guepa! ¡Saludos también a toda la raza! ¡Guy bien! Voy a dedicarme a vender lo que sea Algo que me ocupe para no morirme de hambre Por el coronavirus se sondieron ya los bailes Todo tipo de eventos y fiestas particulares Con esta pandemia no he podido trabajar Por la contingencia no tengo para pagar Parece un imposible que salgamos a tocar Si nadie nos apoya no sé que vaya a pasar Pa' comprar mi despensa Necesito dinero Pa' pagarle al tortillero Necesito dinero Para darle a Bonacoper Necesito dinero Para no pedir demasiado Necesito dinero Porque debo mucha renta Necesito dinero Pa' la luz y pa' el agua Necesito dinero Porque salen caras las guamas Necesito dinero Para el reflej compartamos Necesito dinero ¿Tú? Ándale Antonio Poyeda Saludos Voy a dedicarme a vender lo que sea Una actividad que me deje dinero Vender el periódico me meto de chiclero O me hago un cajón y me voy de bolero Con esta pandemia no he podido trabajar Por la contingencia no tengo para pagar Parece imposible que salgamos a tocar Si nadie nos apoya no sé que vaya a pasar Por el coronavirus Necesito dinero Pa' pasar la cuarentena Necesito dinero Porque tuve tantos hijos Necesito dinero No más pienso y me desmayo Necesito dinero Pa' comprar más cubrebocas Necesito dinero Pa' empeñar mis teclados Necesito dinero Esta cosa va pa' largo Necesito dinero Y el apoyo no ha llegado Necesito dinero ¡Madre mía! Amigos de San Francisco, Paraíso, Tabasco Para María Hernández, Mariano Salazar Omar Cruz Saludos Muchas gracias Y Adira Hay para Adira Cruz Saludos Para el buen Don Tacho, Raúl Hugo Cruz Y el buen Omar ¡Felicidades! Saludos para la señora Kitty Cabrera Desde Ciudad de Bajo, San Pijo ¡Vallante en combate, Puebla! ¡Échale, Marjo Antonio! ¡Huepa, huepa! ¡Y arriba los papás! ¡Huele, compadre, jefe! Señora Maribel Salazar ¡Un abrazo! ¡Vámonos a Saltillo, Coahuila! Para ser conocido Necesito dinero Pa' pasar la cuarentena Necesito dinero Porque tuve tantos hijos Necesito dinero Nomás pienso y me desmayo Necesito dinero Pa' comprar más cubrebocas Necesito dinero Pa' comprar mi despensa Necesito dinero Para que me fíe la tía güera Necesito dinero Porque debo mucha renta Necesito dinero Ya no tengo pa' calzones Necesito dinero Pa' comprarme una caguama Necesito dinero Esta cara a la vida Necesito dinero Esta cosa va pa' largo Necesito dinero Voy a empeñar los teclados Necesito dinero Bueno, hombre Gracias Tomando las cosas Con un toque Un toque de humor Necesitamos dinero Bueno, pero eso siempre Seguimos Seguimos los saluditos Aquí en el teléfono La gente por ahí Dice que le estás viendo La gitana No, no estoy viendo El teléfono, amigo Yo también tengo mi teléfono Del lado derecho Pero estoy volteando hacia allá Sí, el de la cruz Leti Le veo el chongo Nandy Rodas Dice aquí Bravisimo Gitano La enfermedad Para Meli Hernández Alex Fernández Alex Fernando José Vélez Castor Saludos A toda la gente Para tu papá También por supuesto Y para ti Para toda la gente Que por ahí está Festaña del papi Todos los papis de Osuluama Saludos, Castor Gracias Oye, ¿sí pidieron otra o no? Sí, sí Y siguen pidiendo Va para ustedes Una sorpresita Sí, señor Bueno, de los éxitos Grandes José Gitano Lo que estábamos diciendo Para ustedes, familia Así como necesitamos dinero ¿Qué te pasó? ¿Qué nos pasó? Ay, Diosito de mi vida Y sigue siendo la crisis Ahora no hay pretexto Porque el marido está en casa ¿Eh? Así Ahí no hay bronca O quién sabe Pues la crisis también la necesidad Hola, hola ¿Qué pasó? Hola, hola Hola, buenas noches Buenas tardes Ay, me equivoqué Es que estaba mal impuesta Quiero mandar un saludo A todos los papás del mundo En especial A mi papito Feliz abuelo Joaquín Castro Y me puedo cansar De decir todos aquellos hombres Que me he comido yo Quiero mandar un beso Y una porra Para todos los hombres Que dice así Arriba los hombres Arriba los hombres Arriba los hombres Las mujeres Puchi Los hombres Wow Siempre quise Siempre quise ser bailarina El rubio dejó un nariz En socoso azul Es el carnicero Al bautizo ya llegó Lo acompaña el negro Hincho de pelo chino Muy anafro Panajero al cormayor Don Pepe Papa partida Muy apreciado De una familia Es el que está entregar El señor por asombrado Ve a los presentes Le observa al niño Y dice Que casualidad El niño nació negrito Rubio y chino Agave Tiene la barba partida O gozazones también Su padre es un hombre Dos Su madre es una verdad Nicole por curiosidad ¿Esto es quien es el papá? De la crisis Señor Fue la crisis Fue la crisis También la necesidad Fue la crisis Señor Fue la crisis Fue la crisis También la necesidad Te quiero bebé Nunca te voy a olvidar Ay Raúl Castro El señor por asombrado El señor por asombrado De los presentes Y observa al niño Dice Que casualidad El niño nació negrito Dentro de la guerra Tiene la barba partida O gozazones también Tu padre es un hombre, tu padre es una verdad Señora, por curiosidad, ¿esto es quién es el papá? Fue la crisis, señor Fue la crisis Fue la crisis y también la necesidad Fue la crisis, señor Fue la crisis Fue la crisis y también la necesidad Quiero bailar Amigos de Papá, Matalestina Inesquita, Matalestina, un saludo Se le está cayendo el corpiño Se le está cayendo ¿En dónde te caes? ¡Revala el olvido! Alice Cristobal ¡Feliz cumpleaños, Alice! ¡Mañana! ¡Gracias! ¡Otra, otra, otra! ¡Ooooh, otra! ¡Otra, otra! A ver que escriban que quieren otra Saludos amigos de Mexicali Pasa el número Pasa el número, pongo un contrato Dicen ¡Oventa, luego, oventa, cambiamos el numerito! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Familia Blanco! ¡La Lagartona, David Camp! ¡Eres una lagartona, David! ¡Abrero Hernández, amigos de Tecate, Tijuana! ¡Multimas gracias, amigos! ¡Gavino Hernández, del Ángel! ¡Y a los papás, muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Pachuco, bailarín! ¡Tres, cuatro! ¡Oh! ¡Hueva! ¡Abrero Hernández! ¡Amigo de Dallas, Texas! ¡Antonio! ¡Gúzala, gúzala! ¡Yepa! Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso Pachuco, bailarín, marca el paso ¿A dónde? Pachuco, marca el paso Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso Pachuco, bailarín, marca el paso Pachuco, marca el paso Pachuco, nariz, marca el paso Pachuco, marca el paso Amigos de Puebla, saludos cordiales Gracias Saludos, Yanira Échale prima Zumba prima, zumba Ándale allá, Omarcito Cruz Huguito Cruz, Don Tacho Saludos, Don Tacho Goza Familia, muchas gracias Felicidades papás El día todavía no termina Así que sigan disfrutando en casita con los suyos A quienes tienen a sus papis a distancia Háblenles, díganles que los quieren, que los aman Donde quiera que ellos estén Nosotros les decimos gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial Una tarde con papá, el gitano de la cumbia A nombre de Raúl Ramírez, el Golden Boy Muchas gracias, a nombre del gitano de la cumbia A nombre de todos y todos ustedes, amigos que estén compartiendo esta noche, esta tarde La música del gitano A todos los papás, enhorabuena Síganla pasando, bonito Saludos, amigos A nombre de David Campos Escalante, el Divino Saludos a todos los papis, un saludo a todos los papis Y por supuesto en especial al mío, a mi carnal, a mi tío De mente, gracias a toda la familia que nos subo acompañando esta tarde Y compartiendo, muchas gracias Diosito me los cuide y me los bendiga Nos vemos pronto, el jueves, si Dios quiere Anita la quitanita Hernández Que le dice gracias Besos y abrazos para todos los papás Papacitos, papazotes Y uno que otro padrón Gracias Para mi prima Yadida que está bailando de seguro allá en casita Que baila, que baila De las canciones que te gustan y que bailas bien sabroso, prima ¡Puro Mambo! A todos nuestros amigos, compañeros de la música A todos sus papis, a quienes son papás también Felicidades En los controles técnicos Ingeniero Juan Ramírez González Gracias Nos vemos Hasta la próxima Su amigo y servidor Pilos El gitano dice gracias Dios los bendiga Gracias 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 papás Que siga la fiesta Que siga la fiesta Música Dios te lo bendiga Gracias, amiga Tres, cuatro ¡Viva, viva! Gracias, hasta la próxima Gracias, gracias, gracias El jueves, nos vemos el jueves